Vamos a empezar con nuestra sesión oficialmente. Soy Nicole Lesden, soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basada en la evidencia o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativo para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Estamos cofacilitando la conversación de hoy sobre aprovechando los datos locales para crear las condiciones de CORE para comunidades seguras y justas con Eva Holt-Rusmore de Data Share del Condado de Santa Cruz y Eric Morris de la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz. Voy a darle la palabra a Eva Holtz que nos va a dar una sobrevista de Data Share antes de hablar en más detalle. Sigue adelante Eva. Hola, buenos días, me llamo Eva, soy una consultora de impacto social basada en el condado de Santa Cruz y ayudo a facilitar la plataforma de Data Share Santa Cruz County. Gracias por empezar, Nicole. Data Share es una plataforma interactiva con más de 400 indicadores de fuentes locales, estatales y nacionales y tratamos de tener versiones actualizadas de todos los datos e informes con la información más actualizada. La plataforma constantemente está cambiando, se agregan nuevos indicadores y la meta es de ser la central de información que crea alineamiento al permitir que todos puedan tener métricas semejantes e indicadores de datos. La plataforma también proporciona la visualización fácil de juegos de datos alineado con los esfuerzos de impacto colectivo como Core o la coalición de seguridad y algunos grupos se han agregado juegos de datos para que esté disponible para estudiantes investigadores. Lograrización, abogacía, evaluación de programas, redactar subvenciones. También quiero compartir, aparte de ser una plataforma, somos un proyecto colaborativamente administrado. tratamos de tomar las decisiones con la equidad al centro y sigue seguimos nuestro marco de equidad y estos son algunos de los principios de equidad tenemos esto para poder tomar decisiones y priorizar los datos y la capacidad los esfuerzos de alfabetización comunicación para estar alineado con los valores y principios por ejemplo este marco fue a cómo agregamos los datos locales a la plataforma y cómo tomamos esas decisiones y tengo mucho gusto de estar aquí gracias gracias eva déjeme dejar de compartir mi pantalla por un momento y ahora voy a compartir de cómo llegar al menú de resultados en de ir a ser espero que todos puedan ver esto esta es la página de inicio de diriger santa cruz county y dice la está poniendo el enlace en el chat entonces les voy a mostrar como yo llego al menú de resultados de core yo creo que la forma más fácil es hacer clic en esta pestaña que dice progreso local y es lo primero que se encuentra entonces el menú de resultados de core fue desarrollado como parte de las inversiones de core y se encuentra en de ir a ser de modo que estos 400 indicadores puedan ser vinculados directamente a la al menú que es una lista más corta relacionada a estas ocho condiciones de core realmente es una herramienta que le puede ayudar a identificar las fortalezas y las necesidades de la comunidad fijar metas para el bienestar de la comunidad a llevar constancia de su progreso y conectar las estrategias y los resultados de programa a las prácticas prometedoras y también a proveer con impacto con la comunitario en cada una de las condiciones de core si no conoce cómo funciona esto a lo mejor vale su tiempo a revisar y el menú está organizado en estas cuadros que ve aquí todos los materiales los indicadores relacionados a cada una de las condiciones de core fueron el producto de muchas 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 conversaciones y fueron co diseñadas con colaboradores en varios sectores gentes que asistieron a las conversaciones de core en los últimos años tenemos el comité directivo que dirige este trabajo y otros colegas como el human care alliance children's network el comité de asesor de transporte y muchos otros algunas cosas para anotar en el menú en general nos vamos a enfocar aquí en las comunidades seguras y justas que se ve a la izquierda inferior pero hay cientos de indicadores más en que diré ser en general tratamos de seleccionar algunos claves con muchos aportes de la comunidad para tener un perfil de cada una de las condiciones de core algunas de las otras herramientas se alinean con estas y queremos decir que aunque como mencionó eva de nacer ha evolucionado muchísimo desde que se definición 2019 y seguirá mejorando aún van a ver algunos lugares blancos a algunos de los elementos inclusive los que vamos a ver hoy son en lista de deseos es decir alguien pensó que sería muy importante llevar constancia de esto pero no están disponibles todavía de una forma que serán adecuados para incluirse en derecho pero los datos que están públicamente disponibles cambia tan tan rápido que les animamos a todos que vuelvan frecuentemente para ver lo nuevo en derecho cambia casi diario en cuanto a estas mejores y eva y eric están supervisando estos cambios vamos a hablar sobre cómo usar todos estos datos aún con los lapsos y las brechas sobre para ver todo lo que podemos hacer para contribuir a la equidad a nuestra comunidad y el bienestar el enfoque van a ser sobre estos tres indicadores en comunique común y a comunidades justas y seguras algunos de ustedes han asistido a algunas de las otras pláticas tendremos una más y vamos a dar más información sobre la de vivienda estable y asequible pero hoy día nos vamos a fijar que las familias estén libres de todo tipo de violencia las vecindades estén seguras y los sistemas de justicia sean justicia sean justos restaurativos y contribuyen a la sanación vamos a ver lo que podemos averiguar en las pláticas más pequeñas déjeme checar con Nicole creo que nos vamos a quedar como un grupo y Eva se va a quedar en el primer impacto aunque me parece muy bien entonces el formato será que déjeme compartir dejar de compartir por un momentito o vamos a ver con nuestro esfuerzo vamos a explorar algunas preguntas juntos como un grupo grande en lugar de grupos pequeños y espero que lo encuentran y encuentren instructiva como igual como interesante para explorarlo mas y que te en su lugar, lo que puede luego, lo que puede faltar o qué deficiencias notas. Siempre hay brechas, pero pensamos que es útil simplemente explorar por qué están ahí y cómo podemos tratar con ellos a opuesto de simplemente lamentar que hay brechas, porque a veces hay oportunidades para cerrar esas brechas y también queremos explorar muchos de ustedes llegan a esta sesión o este tema con sus propias experiencias muy ricas en este tema. Desde su punto de vista, cuáles son los programas prácticas y políticas que ya existen o que se necesitan para crear comunidades más seguras para todos de todo es de nuestra la sesión anterior. Cuáles son las políticas y prácticas que se relacionan a esta condición de core que ya existen o podrían existir? Y cómo podríamos aprovechar los datos disponibles para medir el cambio, ver qué es lo que funciona, qué no funciona y cómo a llevar constancia de estas diferentes áreas? Eso es lo que vamos a hacer juntos, empezando con Eva y el primer tema y los primeros indicadores. Y yo puedo compartir mi pantalla a menos de que tú quieras. Oh, me parece muy bien. Gracias. Entonces, déjame saber. Ok, muy bien. Entonces, sí, muchísimas gracias. Me pregunto si algunos de los participantes en el chat pueden poner en una escala de 1 al 5, con el 1, el 5 conociéndolo muy bien y el 1, esta es mi primera vez. Por favor, ponga su nivel de experiencia en el chat así. Así podemos ver qué tan familiarizados están. Esto es el asco, el área de impacto de comunidades seguras y justas. Los individuos y familias son libres de todo tipo de violencia. Nicole está utilizando la página. Hay seis de ellos en esta página en cada área. A veces hay más datos, a veces menos. Y ven que estos primeros tres tienen un punto de datos que está alineado con el indicador específicamente y muestran una vista general de lo que dicen los datos. Puede ver que señala hacia arriba, hacia abajo. Y vamos a hablar sobre estas tendencias en los momentos. Y si sigue deslizando la página, tenemos algunas listas de deseos que ojalá tuviéramos alguna medida, pero ahorita no tenemos una fuente. Estamos buscándolo, tratando de integrar cualquier informe local o datos cuantitativos que nos ayudan a medir esto en nuestro nuestro condado. Muy bien. Y al al pie de la página van a ver a contenido relacionado a días a relacionados. A veces son informes, a veces son planes estratégicos, a veces son enlaces a otras fuentes de datos para que sepan que están aquí. Usted siempre puede volver a estos. Entonces, Nicole, puedes subir otra vez al pie al principio de la página y vamos a explorar la tasa de abuso infantil a comprobado y esto le lleva a la página de detalle. Cada página, cada punto tiene una página. Todos se ven iguales y le da una medida al principio. Si está disponible para ser dividido por región o por código postal, van a ver el circulito debajo del título o al pie de la página. Aquí va a haber una opción para este indicador. No es así, pero podemos dividir estos datos por diferentes subgrupos, incluyendo edad y raza y etnicidad. Gracias, Nicole. Entonces pueden ver aquí que hay una diferencia entre la tasa de abuso infantil comprobado por raza y por etnicidad. Por los que menos conocen la visualización de los datos, van a ver que aquí en las gráficas de barras y hay este valor en gris para las otras áreas con los colores a cómo funcionan en las gráficas. Si tiene oportunidad de explorar los otros puntos de datos, si hay un valor de color, eso significa que hay hay una diferencia estadísticamente significativa. Y eso significa que lo que vemos aquí, debido a que es gris, no es rojo o verde, que se alinea con o algo positivo o negativo. Si son las palabras, no sé si sean las palabras correctas, pero una diferencia más grande o más pequeña del valor en general tendría ese color. Pero todo eso significa que mientras que se fijan estas gráficas, puede aparecer como una diferencia significativa. Pero hablando estadísticamente, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las edades o las razas o etnicidades de a el abuso infantil comprobado. Quiero mostrar la fuente de datos. Sí, eso le lleva de dónde vienen estos datos y describir exactamente cuáles son las medidas de la recolección. Si eso es importante para su trabajo. Podemos ver aquí la tendencia con el tiempo o el cambio con el tiempo ha cambiado. Gracias, Nicole, por mostrar las gráficas. Esto puede ser muy útil. El periodo último periodo de medida fue el 2021. Por lo general se actualizan anualmente, pero a veces esos datos no se recolectan cada año. Y con el COVID-19 ha habido algunas demoras en la recolección de datos. Van a ver que la última actualización fue agosto del año pasado. Lo actualizaron, pero no hubieron datos. Nosotros todavía estamos esperando. Creo que este agosto será actualizado. Muy bien. Creo que quiero decir que si nos fijamos en la comparación en general, van a ver que todos estos tendencias de comparación están en verde, que quiere decir que el valor es una medida de salud pública positiva. La medida indica una tendencia positiva. Si fueron rojas o grises, tendría un significado diferente. Comparado al valor de California es más bajo. Una tendencia positiva. El valor de los Estados Unidos igual y también una tendencia positiva. Pueden ver la flecha. Y a medida que puede ver las notas técnicas, si apenas se está aprendiendo cómo funcionan estos indicadores o cómo se demuestran. Eso es cómo leer una página de indicadores. Creo que es útil aún para mí. Que yo conozco mejor todo esto en la plataforma. Quiero a ahora tomar preguntas o tener una plática. Tuvimos esas cuatro preguntas al principio. Y eso me parece un muy buen grupo. Podemos tomar sus o escuchar sus impresiones comentarios iniciales de lo que compartieron los datos para los datos de abuso infantil. La primera pregunta es, ¿qué historias nos cuentan los indicadores en cuanto a las fortalezas o los sitios en nuestras comunidades? No sé si sería útil ver los datos, los puntos de datos. Veo que están señalando que si a Nico, por favor, puedes compartir los datos. Gracias, gracias. Lo que esto indica aquí es que hay dos casos de por cada mil niños, dos casos comprobados según el sistema de abuso infantil por los que trabajan en este campo. Sería muy interesante oír los comentarios de ustedes. Si algunos de los subgrupos le dan más historias para a completar la complejidad de este punto. O pueden hablar de lo que deseen o pueden hacer preguntas. Quiero decir, Eva, que cuando me fijo en la gráfica, en la línea, es muy claro que la tendencia hacia abajo es algo positivo. Que es lo que esperamos esta gráfica. Empezó en el 2014, pero si hubieran aún más a anteriormente a eso hubo un periodo en el condado en que la tasa de era mucho más alta que la del estado, así que hubo un punto claro en el tiempo cuando empezó a disminuir. Y aunque tenemos cuidado de no decir que cierto programa causó esto, pero coincide con los programas del condado como Families Together, Differential Response como Triple P, el programa de paternidad positiva y también reflexiona cambios como en las políticas y prácticas en el bienestar infantil. Pero hay muchas, muchas cosas debajo de la superficie que explica la historia de lo que vemos aquí. Sí, voy a decir que me da mucho gusto que está mucho más bajo de California en general y esa tendencia nos da mucha esperanza. Quiero ver a las razas y etnicidad y me pregunto cómo eso se compara a los datos del censo, porque no es significativamente, estadísticamente significativo. de lo que vemos racial racialmente, más o menos dependiendo de la población. en esos datos siempre son interesantes para mí, porque como en nuestra comunidad no tenemos muchísima diversidad, pero estamos llegando a eso. así que esa parte siempre es interesante cuando cuando pasas tu cursor sobre cualquier cosa te va a dar más información. información, esta escala al pie de la página es de cero a dos básicamente y las diferencias son pequeñas. ¿Se demuestra el número absoluto en algún lado? Es buena pregunta. ¿Casos por cada 1000 niños? No, yo creo que para los puntos de datos que están listados como raza. No, yo creo que eso solo tenemos la tasa perdón por la población. Esa es la fuente origen. Tienes a ahí o tenemos la fuente original. Tengo curiosidad porque estos datos nos dan ánimo sobre la situación, pero cuando hablamos de verdaderas vidas, ¿sobre cuántos niños estamos hablando? Hay 268.000 residentes en el condado de Santa Cruz, para mí, cuando yo estoy tratando de ver el punto absoluto, cuál es el número absoluto, me fijo en la población, la demográfica, el dato demográfico en general, porque tenemos 268.000 residentes en el condado y la tasa es dos por cada mil, pero el niño, el abuso infantil o si cierto, entonces tenemos que fijarnos cuántos niños tenemos menores de 18 años. Yo lo haría así, de esa forma, dividirlo, pero este es una gráfica muy detallada y está actualizado para el año 22. Tengo curiosidad para estatalmente o en todo el estado. Yo no sé cómo navegar estos datos, pero me supongo que vamos a poder conseguir ver números a los del condado como estos. Sí, probablemente hay que filtrarlo por las opciones. A ver qué nos dice. Ahí hay uno a ver a ver el los casos confirmados. Ok, ese es el número entonces de casos. Este parece ser el números. Gracias. Eso es muy interesante. Vamos a decir que está tratando de usar esto, puede seleccionar otros datos para ver una línea de tendencia más larga, un periodo de tiempo más largo. Parece ser que puede ver los grupos de edades, etnicidad, el sexo al nacimiento. Pero también en DataShare, si estuviera usando esto para un informe o una solicitud de subvención. Sí, nos gustan estos pozos de datos. Pero si vuelves otra vez a la página inicial, quiero tomarnos e indicar cada indicador, aparte de la fuente de los datos, tiene contenido relacionado. Me gusta este porque le da la lista de indicadoras, indicadores relacionados y el primer es el nombre. Ah, tenemos el que es la tasa de abuso infantil confirmado. Los niños de cero a tres que no experimentan el abuso recurrente. Ah, pero le da algunos otros a. Relacionados y otras fuentes. Si es este su campo en que trabaja y necesita ver datos relacionados. Puede ver los otros recursos de datos a informes relacionados que se han añadido a la página. Y esta otra lista de contenido relacionado. Están hablando cuáles historias indican estas historias. Si puede. Lo que me impacta a mí es este. Lo que dice aquí es bajo a los casos confirmados por edad. Esa es una gran diferencia y eso nos me dice que no sabemos toda la historia. Para los que nosotros los de nosotros que trabajamos en este campo. Esto no yo no no se me hace correcto. Así que me pregunto sobre los sistemas. Cómo el el abuso está constado? Esto me me cuenta una historia que no tenemos toda la información sobre esto. Yo me pregunto. Me pregunté por qué los niños más pequeños son más vigilados en ese sentido. Tienen a las citas para vacunas y en programas de cuidado infantil. Me pregunto que si es más bien. Hay más oportunidades para observar a los niños y recolectar los datos. Pero no sé cómo checarlo. Pero pero los niños de edad escolar no. Ellos están en la escuela. Estaban en la escuela, pero desde el 2019 no estaban en la escuela. Esto cuenta una historia, pero creo que no tenemos toda la información. Y muchas veces no creo que esto sea incluido en DataShare, pero muchas veces hay una gran diferencia entre el el número de informes que se han hecho al bienestar infantil y cuántos de hecho son confirmados. Que lo que estamos viendo aquí hubo algún tipo de proceso para investigar la situación, a ver a conocer a la familia para comprender mejor el ambiente a del hogar, la seguridad, que hubo suficiente riesgo para decir si este informe es consistente con lo que la investigación encontró. A ver, me pregunto de lo que si eso es todo lo que estás pensando. A lo mejor hay muchos, muchos reportes, pero el número que realmente son verificados es menos. Dice verificados, entonces me pregunto sobre cómo estos datos se descubren. No estoy segura qué es lo que nos está diciendo. ¿Alguien más tiene ideas o experiencia o a este tipo de conversación? Las preguntas que están surgiendo es el eso es el punto de todo esto. Y si al principio uno ve un dato y parece que nos dice una cosa, pero realmente qué hay debajo de la superficie? Qué más tengo que averiguar o debo de preguntar? Sobre todo si estoy usando un punto de datos en un informe o una evaluación de necesidades que lo esté usando responsablemente, que realmente esté comunicando la información o las limitaciones correctamente. Tener este tipo de conversación es exactamente lo que queremos. Es una buena herramienta, pero para iniciar conversaciones. Esta es una muy buena herramienta. Header levantó la mano. Estoy en mi teléfono, así que no puedo ver muy bien la página, pero uno puede dividir si el informe es de un individuo varias veces o es una recolección de todos los informes. Tiene sentido lo que dije? Sí, 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 tiene sentido. Uno no puede dividir. No hay identificador para el que abusa. Y yo creo que para ese tipo de información en más profundidad, tiene más sentido ir a la fuente otra vez. No estoy seguro que segura qué tipo de constancias tienen. En cuanto a los datos. Tienes que el grupo hable sobre otras preguntas o que pasemos a otro indicador. Si podemos pasar a otro indicador. Erick, ¿puedes seguir? Sí, cómo no. Si puedes ir a pasar al impacto número dos, por favor. Aquí estamos en el impacto número dos, que las vecindades y las comunidades estén seguras. Si puedes pasar al crimen violento, la tasa de crimen violento. Aquí está. Ok. Y donde dice si morter y de ir a ver más datos. Entonces, como Emma lo expresó, en ver, se puede ver la comparación de los condados de California, que está en verde, el valor de los Estados Unidos en rojo y la la tendencia es verde hacia abajo. Lo rojo significa que está subiendo comparado a los valores anteriores. Pero la tendencia en general va hacia abajo. Puede ver cómo esta sentencia es hacia abajo con una una vez que subió en el 2018. Quiero hacer esta pregunta. Qué es una cosa que pueden ver en este indicador que les gustaría tener? O qué es lo que ustedes creen que falta aquí? Yo puedo empezar. Lo que yo creo que falta es que no hay una división por raza, etnicidad que no le dice qué o quién está causando este tipo de crimen violento en el condado de Santa Cruz y ese tipo de división. Como mencionó Eva, este último indicador fue actualizado en enero 2023 y no cuenta muchas historias sobre este indicador. Qué es lo que está cambiando? Cómo podemos ver que tenemos cierto impacto, pero hubo un crecimiento en el 2019? Nueve y sí. En. En algunas otras preguntas. Esto. Esto. Esto está influido por el trabajo que hace Walnut Avenue, pero este dato es diferente de la violencia doméstica. Ah, entonces la indica la violencia doméstica no se indicaría aquí. No necesariamente aparecen en las estadísticas, pero fue una nota que yo me hice y dice yo creo que falta aquí esa gran sección de de violencia, de crimen violento no incluye la violencia doméstica. Muy buena observación. A lo mejor podemos seguir adelante con otro indicador. Nicole, si por favor puedes. Entonces podemos hablar de los homicidios. Creo que es más arriba. Sí, ahí están los homicidios. Y haga clic donde dice See more data, ver más datos y como hicimos la otra vez, comparado con el otro, si se fija, no nos cuenta muchas historias. Dice que está subiendo y que no ha bajado en recientes años comparado a 20, 20, 20, 21. Bueno, fue actualizado en enero 20, 23, pero no muestra 20, 22. Dice que falta un montón de datos de raza, etnicidad. ¿Quién está causando? Sí, bueno, este es otro que yo creo que se podría completar mucho más. A Julia y Lena, a lo mejor ustedes tengan estos datos a mano, pero ha habido una inquietud de a sobre las mujeres que han sido asesinadas por por sus parejas durante este mismo periodo. Algunas de las organizaciones tenemos datos que estamos reportando a las fuentes de financiamiento estatales y federales, pero hacer llegar estos datos tendré que ser parece haber una barrera Hemos estado hablando sobre esto en varias reuniones, pero todavía no hemos superado esa barrera. ¿A dónde se está presentando esos datos? Esto es único el condado de Santa Cruz. Cuando pensamos de nuestras nuestras financiación. Es. Entonces ellos están recolectado a los datos trimestralmente. Y cuando yo trato de volver a sacar los datos, es más difícil. No he explorado yo en bastante tiempo. En teoría sería bueno si tuviéramos una conexión directa a las estadísticas del Departamento de Justicia Monarch y Walnut Avenue. Siempre estamos recolectando datos y proporcionándolos. Pero se trata de quién es responsable, entonces, para asegurar de que estos datos se incluyan en Data Share. Por supuesto, entregamos nuestros informes trimestrales, pero también tenemos que asegurar de que estos datos se incluyen en Data Share, dependiendo de cómo lo consideren, no es gran cosa, pero si es a la vez gran cosa, porque toma mucho tiempo, cualquier cosa que es obligatoria a nivel estatal. Tiene. Hay algunas cosas en que nos tenemos que fijar para ver si podemos agregarlo al sitio. Pero si usted está reportando al día y es obligatorio. Si usted me da una lista de los indicadores, de los nombres de los indicadores, me pueden mandar simplemente el enlace, yo puedo hablar con con los que mantienen la plataforma. Hay una demora, sobre todo con el Departamento de Justicia. Tenemos como 10 indicadores que vienen de la base de datos del Departamento de Justicia y es un proceso difícil conseguir los datos, aun cuando hay un contrato con ellos. Hay un lapso, una demora, pero por lo menos lo tendría disponible, aunque sea un poquito más antiguo. De lo que reportaron ustedes el trimestre pasado, sería anual el dato en lugar de trimestral. Pero si me puede hacer llegar la dato, hay un sitio, pero hay una manera de hacerlo en el sitio, pero es más fácil si simplemente me manda un email a que tenemos estos estos sistemas grandes federales son difíciles de navegar en todo de toda manera. Tengo que salirme a las 11, pero gracias por esta plática. Recién nos llegó a una pregunta de vincular a una carrera a nivel estatal. No estoy segura exactamente dónde esos datos serán almacenados, pero si es una obligación estatal y hay valores comparativos. Que si hay puntos de tiempo que necesitan compararse para que haya algo estadísticamente importante o los periodos de medida durante los últimos 10 años y que los datos serán continuamente recolectados, siempre podemos hacer esa petición. Y una carrera tiene una página local de progreso que estamos actualizando. Al principio de esta llamada mencioné que las colaborativas, medidas de impacto colectivo, tenemos una herramienta, tenemos páginas de progreso. Usted puede poner los datos de su coalición en esta página. SafeRx, por ejemplo, ellos recolectan y miden datos como una coalición de donde derivan sus resultados. Siempre podemos hablar. Actualmente una carrera tiene una página aquí. Creo que es el cuarto. Sí. Y hay muchos cambios en una carrera. Están expandiendo. Han elegido puntos de datos que concuerdan con sus cuatro. Otro elementos de éxito de salud pública. Y también tienen aquí. Algo. En datos a nivel de programa de su informe anual. Y eso está disponible a las personas que quieren hacer una a una comparación al nivel de salud pública y al nivel de programa. El programa local y sus medidas. Y ahora que una carrera está en el condado. Esa comparación será más. Será una medida más estadísticamente. Seguramente. A. Vigente. Pero estoy hablando con ellos. Tocante hacer cambios a su página local de datos. A lo mejor sería bueno asegurar de que HCI. El. Los que manejan la plataforma. Estén conscientes sobre el sistema estatal de una carrera. Programa. Porque me estoy fijando en el sitio web del estado. Hay diferentes tableros de datos. Que ellos piensan desarrollar. Sería bueno hablar sobre. Así. A ver si hay cosas de los tableros del estado. Que pueden ser incorporados o vinculados a Derecer. Que es diferente de lo que nuestra iniciativa local. Está haciendo. Porque no pasamos a la tercera área de impacto. Sería muy útil para los de nosotros. Sobre todo con las medidas de control de armas. Si tuviéramos las estadísticas sobre. Si es violencia por armas de fuego. Nosotros tenemos más muertes por apuñaladas. En lugar de armas de fuego. Eso sería un dato muy útil. Algo que. Si eso se pudiera añadir a este. A esta gráfica sería muy útil. Gracias. Déjeme hacer un tour semejante. De este. Tercer. Que los sistemas sean. Justos y restaurativos. Bajo este grupo. Tenemos cosas como. Las tasas de detención de adultos. Hay. Muertes bajo custodia. Tazas de expulsión. La tasa de detención juvenil. Tazas de suspensión. La prevención. La prevención de crimen basado en la comunidad. Lo mismo con. La intervención de crisis. Y técnicas de escalación. Y diferencias desproporcionadas de la encarcelación y el juiciamiento de las personas de color. Otra vez el contenido relacionado para algunas de estas áreas que faltan sería un lugar para investigar. Estos son algunos enlaces disponibles ya. Y. Este es una de las áreas que fue una recopilación nueva. De algunos diferentes indicadores. Vamos a ver el de la tasas. La tasa de detención. Hay comparaciones de diferentes dimensiones. A otros condados de California. Estamos en la zona en el medio. Comparado al valor de estatal. El nuestro es más alto. Pero comparado a los valores anteriores. Nos va mejor que nuestros valores anteriores. Y semejantemente. Con una línea de tiempo más larga. Estos son simplemente como puntos de referencia. Que a veces son mixtos. Dependiendo de la base de la comparación. Pero son útiles. Y si luego. Vemos más detalle. Este es uno de esos indicadores. Que si indica. O de. O provee. Datos por género. Y por raza etnicidad. Fue actualizado. En enero. 20. 23. Que los datos de 20 y 20. 22. No están disponibles. Todavía. Pero podrán estar disponibles pronto. Y todos los indicadores de que hemos hablado. En este sitio. Van a tener algún. Algunos cambios por el COVID. Durante estos periodos de tiempo. Así que hay que tener eso en mente también. Pero si hacemos clic en raza etnicidad. Agrega sus puntos de datos. Como mencioné. A pesar de la verdadera diferencia. Entre. Las tasas de. Detención juvenil afroamericanos. Y no sé por qué. No aparece en color. A lo mejor porque la población es muy pequeña. Aunque es un gran porcentaje. A lo mejor no es un número absoluto. No sé cuál sea el límite para que las cosas aparezcan en rojo o verde. Pero. Cuando uno pasa el cursor sobre cualquiera de estos. Le da los puntos de datos. Y alguna información adicional. Y donde es posible. Es muy útil. Tener estas otras dimensiones disponibles. Como pueden ver. Estos números en general. Realmente ocultan. Algunas disparidades significativas. Entonces. Déjeme. También ver rápidamente. Contenido relacionado. Si uno baja. En la página. Puede ver. Indicadores. Adicionales. Otros recursos. Y esto es. Toma tiempo. Pero a veces. Produce cosas que son muy útiles. Sobre todo para redactar subvenciones. Que es el tema de una de las próximas pláticas de core. A lo mejor. Estas prácticas prometedoras. Le puede dar. Algunos indicios. Para evaluar. Al progreso. Algunas oportunidades. Para financiamiento. Algunas historias locales. Como mencionó. Hay. Hay. Algunas otras. Páginas. De planes locales. En particular. En este caso. El plan estratégico. Del condado. Que puede tener. Otras maneras. De. Considerar estos datos. Y otros informes. Sería fácil. Pasar tiempo. En cualquiera. De estas categorías. Pero si. Algunos de estos. Les interesan. Este es el lugar. Donde. Lo puede. Buscar. Y. Preguntar. Qué historia. Le puede. Indicar. Esto. Sobre nuestro. Condado. Sobre las tasas de detención. De. Jóven. De. Jóvenes. Alguien. Tiene. Algún. Descubrimiento. Alguna. Perspectiva. Sobre. Una cosa que yo veo. Eva. Por lo menos la tendencia está bajando. Pero. La mayoría. Parecen. Se me. Son. Es. La tasa de detención juvenil. La mayor. Mayormente. Son. Hombres. Fuerones. Y. Afroamericanos. Por lo menos es la historia que está contando. Según estos datos. Gracias. Eric. Definitivamente no representa los datos demográficos de nuestro contados, que es bastante. a. Am. A preocupante ver esto. Esta es información nueva. Para los que están involucrados en este trabajo. Desafortunadamente no. Pero. Es. Es un recordatorio que tenemos que mejorar. Sí. Exactamente. Y. 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 Qué. Qué significaría. Dice. Mejorar. En cuanto a programas. Políticas. Ojalá tuviera la respuesta. Pero alguien debe de investigar esto. Porque esto. Es algo. Muy. Es. Y. Si esto no concuerda con los. Lo demográfico. Cómo sabe uno. Que si esta gente no viene de otras áreas. Lo están deteniendo en esta área. Pero a lo mejor no son de esta área. Hay maneras de separar estos datos. Es la misma persona detenida varias veces. Varias veces. Eso no podemos captarlo en estos datos. Y. A lo mejor. Debemos de pensar sobre los factores que llevan a una detención juvenil. En primer lugar. Quien lo está. Ah. Reportando. Quien lo está haciendo cumplir. Cuáles son las circunstancias en que ocurren. Y. Esto no necesariamente está aquí. Pero estos son el tipo de preguntas que debemos de considerar hacer. Para comprender de lo que se trata todo esto. ¿Qué creen que tenemos en nuestra comunidad como fortalezas para tratar con esta condición? Y. ¿Qué creen que tenemos en nuestra comunidad como fortaleza? Y. ¿Qué creen que tenemos en nuestra comunidad como fortaleza un grupo local? Algunas otras ideas. Traer estos datos directamente a los departamentos de policía y que ellos expliquen las diferencias en los datos, cómo está ocurriendo esto? Un excelente punto. Hay diferentes diferencias entre individuos en los los individuos, los policías, individuos y también los departamentos. Esto sería muy interesante explorar si supiéramos por por códigos postales. ¿Dónde se están haciendo estas detenciones? Eso sería muy útil. Cuál o cuál o cuáles jurisdicciones en que se han llevado a cabo estas detenciones de lo que estamos hablando ahorita? Traer estos datos a alguien para buscar más información, explicaciones, cambios. Esos son el tipo de cosas que esperamos que esta conversación y otras pueden llevar a ello para que esto no sea solo una fuente de de a de datos para una presentación o un informe, pero que realmente lleve a preguntas más profundas sobre qué está pasando aquí. Eso es lo que estamos tratando de impulsar a todos y sabemos que esto toma tiempo y esfuerzo y parece que a lo mejor la gente no tiene la capacidad para esto. Pero si hay algo que le llama la atención de esta forma, esta tendría estaría muy bien acompañado con estos grupos que hemos tenido. Pero hay organizaciones, hay organizaciones, coaliciones, otros aliados en la comunidad que pueden ayudar a hacer esto. Bueno, quiero decir una cosa sobre la desagregar, desagregar por ninguno de los indicadores que vimos hoy tenía esas divisiones. Pero ese tipo de generalmente es porque no hay suficiente suficientes datos en toda la población para mostrar el significado estadísticamente. Me fijo ahorita mismo, puse el enlace en el chat, no sé si quieres compartir la pantalla, Nicole, pero si estás viendo, vamos a decir su su programa es cierta parte del condado. Uno sí puede ver esta lista de indicadores por nivel de sitio, porque si, por favor, si puedes pasar a la educación temprana, puedes ver las columnas para que cuáles se pueden dividir por regiones y todos los DOJ no se pueden. Y muchos de las poblaciones más grandes de datos de bienestar también no se pueden dividir por región, pero también hay muchos que sí. Entonces eso es algo a que hay que prestar atención. Van a ver en esta lista toda una biblioteca de diferentes puntos de datos y para los que si quieren hacer este tipo de investigación específica, si quieren ver estos los que tienen varias palomitas. Solo quiero, quería mostrar cómo se ven, pueden ir al condado, así es como yo lo hago, pero al pie de la página, aquí bajo, ve ahí que se divide por códigos postal, el grupo del censo. Pero puede tener una versión en mapa, puede dividirse por código postal, esta medida es para inquininos que gastan más del 30 por ciento de su ingreso en renta. Creo que hay más de 100 puntos de datos en el sitio que proporcionan esta vista por región. Yo encuentro que el mapa es muy útil. Yo creo que es mi wifi que es muy lento. Voy a probarlo con el censo. Estamos tratando de animarlos a ver el sitio otra vez. Yo también puedo compartir. A menos de que mi computadora ahora decide no, no cooperar. No, no puedo compartir actualmente, pero de todas formas. Pero ya tienen la idea, ¿verdad? Dice que no se permite. O eso, eso lo puedo corregir. Ok. Eso sí lo podemos corregir. Todavía no me permite. Lo voy a poner en el chat. Ok. Y si quiero decir que he oído del de los comentarios. ¿Cómo lo podemos? Ponemos estos datos en contexto. ¿Cómo se compara nuestra experiencia trabajando en la comunidad? Y algunos puntos sobre cómo podemos tener mejor acceso a los datos que estamos reportando, reportando al estado. Voy a hablar con Julie sobre esto. Por favor, comuníquense conmigo en cualquier momento. Puedo contestar preguntas en una llamada. Y también escuché mucho a qué tan importante es los datos divididos por género, edad, etnicidad y la región que no pudimos ver hoy. Pero cómo pensar sobre vincular a estos datos en macro a las entidades que tienen control y poder en nuestra comunidad. Nos enfocamos en los departamentos de policía y de detención, pero realmente podría ser cualquier agencia que tiene recursos financieros o en este campo o influencia política en este campo u otros puntos que se pueden aprovechar. Es un lugar de inicio para tener datos principales para tomar decisiones e impulsar parte del trabajo. Yo puedo recolectar material para cualquier grupo. Yo estoy en la plataforma todo el tiempo, entonces para mí es bien rápido hacerlo. Yo puedo hacer eso si le es útil. Gracias, Eva y Eric. Ah, que queremos agradecer el equipo de traducción e interpretación. Estela y Gisela. Y queremos informarles sobre otros eventos. Una plática de un café. Normalmente los hacemos martes de mañana, pero será jueves de tarde. Y será sobre ideas y consejos sobre organizar y presentar sus ideas en propuestas y subvenciones. Esperamos que asistan sin que importe cuál sea su nivel de experiencia y aprender de otros. El lunes 22 de mayo habrá una reunión comunitaria bilingüe sobre Tinder tradicional dirigido por y para las familias, dirigido por cuatro familias. Y pronto les va a llevar, llegar una información sobre esto o patrocinado con Primeros 5. Y el 20 de junio vamos a tener a otra sesión como esta sobre las condiciones de vivienda y alojamiento estable a costo accesible. Sepan que vamos a mandar información sobre esto. Gracias a todos por quedarse con nosotros, por participar a compartir sus ideas. Esperamos que esto le anime a regresar a DataShare y ver las mejoras todo el tiempo. Y por favor no se olviden a llenar su encuesta porque prestamos mucha atención a ellos. Gracias de nuevo a todos. Gracias. Gracias.